porque hoy acaba de salir publicado hace apenas unas horas qué es la mirada, cuál es la visión que tiene el Fondo Monetario Internacional sobre lo que es el resultado en el primer bimestre del año de la economía local. Y algunas de las frases más salientes te las queremos mostrar en pantallas de este comunicado de prensa que dice, apoyamos firmemente los esfuerzos de las autoridades para mitigar el impacto social de las políticas de estabilización. Bienvenida la decisión de las autoridades de extender el crecimiento monetario de base cero hasta noviembre y de disminuir el ritmo al que aumentarán los límites de la zona de no intervención. A ver, por un lado, el Fondo Monetario Internacional reconoce que el gobierno cumplió con las metas de déficit del año pasado y cree que este año el gobierno está muy bien encaminado a cumplir esa meta de déficit 0%, que ya no va a ser 0%, Pepe, Sandra, porque como se sabe, con el gasto social, solo con esta tensión de ANSES, este aumento adelantado de las asignaciones universales y de jubilaciones, ya sabemos que allí se desvía entre un 0,2 y un 0,3% ese déficit. Pero lo cierto es que acá lo que está diciendo el Fondo Monetario es, no dudamos en que van en el camino correcto, pero creemos que es acertada la decisión de la semana pasada del Banco Central, ¿de qué? Y bueno, básicamente endurecer esta política monetaria para evitar cualquier corrida cambiaria. Lo que está tratando de entrever en esa frase que veías recién es que le da un apoyo a Guido Sandleris, el Fondo Monetario Internacional, un espaldarazo a esta decisión que está teniendo como consecuencia lo que te conté hace un rato, tasas de interés, otra vez tocando su promedio máximo en los últimos tres meses. Por otro lado también, algunas de las frases más salientes de este comunicado dicen, la restricción del marco monetario contribuirá a reducir la inflación y a volver a anclar las expectativas de inflación, porque crea el Fondo Monetario a lo largo de este comunicado de prensa y reafirma que Argentina persiste en un elevado proceso inflacionario que según dice el mismo Fondo Monetario, llevará años corregir, pero restaca constantemente y resalta constantemente que lo que está haciendo el equipo económico es lo posible dentro del marco tan limitado en una recesión como el que se tiene hoy en día con nuestra economía, pero festeja y celebra, por ejemplo, la decisión del Banco Central.